Tata Sincero no cabes Ni en una esquina Fracasaste en el intento Al marcharte aquella noche Desde por donde llegaste No te haré ningún reproche Vete, vete lejos Y no me voltees a ver Me das lástima y pena No me vas a convencer Mejor búscate chiquita Creo que eso te hará muy bien Me despido desde ahorita Aquí no seremos tres Hay recuerdos que no quiero La verdad ya no me importa Para mí tú no eres nada Parece que estás muy sola Tú tomaste tu camino Pero creo que tropezaste No vengas aquí conmigo Que yo no voy a jurarte No me busques, no me llames No me llores ni me extrañes No me mandes tus mensajes Los mensajes que vas a recuperar No me dejas con mentiras Ni promesas tan divinas No te metan las ideas Los mensaje conmigo aquí conmigo Vete, vete lejos y no me voltes a ver Me das lástima y pena, no me vas a convencer Mejor búscate chiquita, creo que esto te hará muy bien Te lo digo desde ahorita, aquí no seremos tres Te lo digo desde ahorita, aquí no seremos tres Te lo digo desde ahorita, aquí no seremos tres